Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, como sabemos se va a subastar este Jaguar CX-CX75, protagonista de la película Spectre y bueno, la película del famoso agente 007 Jim Spawn tuvo en su elenco este super deportivo británico que ahora saldrá a subasta este mes de enero, este mes de noviembre y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? uno de los ejemplares más llamativos que han salido de la fábrica de la marca británica Jaguar es aquel que se presentó como alternativa híbrida de altas prestaciones a los McLaren y Porsche del momento pero que finalmente terminó siendo un proyecto que se canceló, no sin antes dejar un legado de 5 unidades producidas nos estamos refiriendo al Jaguar CX-75, es decir, uno de los protagonistas de la película Spectre de 007 Jim Spawn y bueno, tras ese quinteto de unidades a los que se hace referencia acá, la marca decidió producir otras 4 unidades más debido a un pedido muy especial, se trataba la película Spectre, en la que el modelo británico hacía acto de presencia en una escena filmada en Roma, donde el actor británico Daniel Craig intentaba escapar del villano de la cinta tras realizar una persecución muy llamativa bueno, una de esas 4 unidades va a ser subastada el próximo día 30 de noviembre en un evento celebrado en la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos de Abu Dhabi con motivo de la última carrera de la presente temporada 2019 de la Fórmula 1, el gran premio de esa ciudad en la pista de Villanmarina bueno, a diferencia de sus 3 hermanos, esta unidad no sufrió grandes desperfectos que provocaran su visita por un taller mecánico y fue diseñado especialmente para grabar determinados planos, en lo que la cámara se centraba en el actor principal mientras que el verdadero conductor se situaba en la parte superior en una especie de cabina muy particular, después del rodaje de la película se utilizó para varios trabajos de promoción de esta misma e incluso pasó por la reciente edición del Gran Premio México de Fórmula 1 donde estuvo a los mandos el ex piloto brasileño Felipe Massa bueno, este vehículo no solo llama la atención en particular por el color naranja de su carrocería sino por renunciar a la mecánica híbrida de origen y sustituirla por un motor sobrealimentado tipo V8 de un Jaguar F-Type este bloque va asociado a una caja de cambios manual robotizada de 6 marchas encargada de digerir los más de 500 caballos de fuerza que ofrece este deportivo para detener toda su energía cinética se optó por unos frenos AP Racing acompañado de un freno de mano hidráulico que puede ser accionado con facilidad sin desplazar mucho a las manos de su volante Momo bueno, la compañía R.M. Sotheby's va a ser la encargada de subastar un vehículo que se espera que alcance una cifra al millón de euros yo creo algo así como yo creo algo así como 10 millones de pesos chilenos con el auto, el afortunado nuevo dueño también dispondrá de una hoja de especificaciones especial firmada por la división SVO de esta automotriz así como un registro de todas las escenas de acciones en las que participó y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¿Suscríbete al canal? Gracias.